Y en el ejercicio nos dice que se arroja un dado equilibrado, es decir que todas las caras del dado tienen igual probabilidad de ocurrir. Y el punto A dice cuál es el espacio muestral. El espacio muestral es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que son todos los posibles resultados que pueden llegar a salir cuando tiramos un dado. Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Bien, este es el espacio muestral, es decir, el conjunto de resultados posibles. El punto B dice encuentre los resultados que componen los eventos. A sale un número par, es decir, tenemos el evento A que... El cual es sale un número par. Y tenemos el evento B. El evento B nos dice sale un número mayor que 3. El evento B es sale un número mayor que 3. Bien, tenemos que encontrar los elementos que forman parte de estos eventos. En el caso del evento A, el evento A va a estar formado por todos los números que sean par. Y todos los números que son par en el espacio muestral son el 2, el 4 y el 6. Entonces, los elementos de B van a ser todos aquellos números que sean mayores a 3. Todos los números mayores a 3 son estos. Son el 4, el 5 y el 6. Bien, el punto C dice explícite los complementos de estos dos eventos. O sea, el punto C lo que nos pide es el... Nos pide A complemento y B complemento. O sea, ¿por qué elementos está formado A complemento y B complemento? Tenemos el espacio muestral que está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que son todo el conjunto de resultados posibles. El evento A está formado por los números pares. O sea, por los números 2, 4 y 6. Estos elementos forman parte del evento A. A complemento son todos aquellos elementos que no forman parte de A. O sea, que están por fuera de A. Y esos elementos son el 1, el 3 y el 5. Bien. Y ahora, los elementos que forman parte de B complemento. El espacio muestral está formado por 1, por el 2, por el 4, por el 5 y por el 6. El evento B está formado por todos aquellos números que sean mayor a 3. Entonces, el evento B está formado por este conjunto de elementos. B complemento son todos aquellos que no forman parte de B. Entonces, por lo tanto, B está formado por el 1, el 2 y el 3. Bien. Y el punto D nos pide, calcule A intersección B. A intersección B es igual al evento. Sale un número par y mayor a 3. Sale un número par y mayor a 3. O sea, nos pide que calculemos los elementos del evento A intersección B. Y sería que se da de forma simultánea. Es decir, a la vez que sale un número par y sale un número mayor que 3. Sale un número mayor que 3. O sea, que está formado por todos aquellos números. Este es el espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Por todos aquellos números que son mayor a 3, son estos. Pero son números pares. O sea, va a estar formado por el 4 y por el 6. Porque son los elementos que cumplen las dos condiciones. Que son un número par y que son mayor a 3. Por lo tanto, el evento A intersección B va a estar formado por el 4 y por el 6. Bien, y después nos pide calcular A unión B. El evento A unión B. El evento A unión B es el evento sale un número par y o sale un número mayor que 3. Entonces, el evento B va a estar formado por... A unión B va a ser igual a... Sale un número par y... O sea, se puede cumplir tanto de forma simultánea o se puede cumplir solo esto y o mayor que 3. Por lo tanto, ¿por qué elementos va a estar formado este evento? Tenemos el espacio muestral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queremos el evento unión. Sale un número par y o mayor que 3. Los mayores que 3 son estos y los números pares son el 4, el 2 y el 6. O sea, que el evento A unión B va a estar formado por el 2. Porque forma parte de los elementos de A. Por el 4, porque el 4 cumple tanto de forma simultánea que es un número par y es mayor que 3. Por el 5, porque el 5 es un número mayor que 3. Y por el 6. Que está en los dos conjuntos. O sea, que cumple de forma simultánea que es mayor a 3 y es un número par. Bien, y nos pregunta que son los eventos A y B mutuamente excluyentes. Que los eventos A y B sean mutuamente excluyentes nos está diciendo que A intersección B nos da el conjunto vacío. O sea, que entre A y B no hay elementos en común. Entonces tenemos el espacio muestral. Tenemos el 1, el 2, el 3. Tenemos el espacio muestral. Los elementos que forman parte del conjunto A son el 2, el 4 y el 6. Y los elementos que forman parte de B son todos los números mayores que 3. Que son el 4, el 5 y el 6. El 3 estaría acá porque no está en ningún conjunto. Y el 1 también. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Como vemos, los números que se repiten son el número 4 y el 6. Entonces estos dos números son los números que tienen en común estos dos conjuntos. O sea, por lo tanto, sí tienen elementos en común. Y esos elementos son el 4 y el 6. Entonces, estos dos eventos no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes o no son disjuntos. No son mutuamente excluyentes porque tienen elementos en común. Y esos elementos son el 4 y el 6.